Vamos a hablar de un evento que se viene en julio, papos En julio del año pasado, es decir 2021, salió un evento llamado el desafío de Plutus, el guantelete de Plutus Así que tenemos por acá el guantelete, el guantelete, el guantelete, el guantelete de Plutus, el guantelete de Plutus Lo tenemos por aquí, así que chicos, teniendo en cuenta que en junio, o sea, a día de hoy salió la ascensión astral Que es un evento completamente nuevo por parte de Bitcoin Que no había hecho en varios años, si no me equivoco, que Bitcoin no sacaba un evento nuevo Así que esto es una cosa ya, un milagro de Jesús, un milagro de Dios Yo no creía, pero ahora estoy empezando a creer que Dios realmente existe porque esto es un milagro No hay otra forma, no hay otra cosa que lo pueda explicar Saquen un evento completamente nuevo Ahora, dudo mucho que en julio saquen otro evento completamente nuevo de nuevo O sea, valga la redundancia, lo dudo muchísimo O sea, Bitcoin es en que trabaja a medias, trabaja lo justo y necesario Y cuando trabaja de 100 horas, trabaja 30, ¿vale? Por eso están todos buggeados, puros problemas Así es Bitcoin, así que ya los conocemos Ahora bien, dudo mucho que en julio saquen un evento completamente nuevo Como fue o como es el evento actual de la ascensión astral El año pasado en julio salió el desafío de Plutus o el guantelete de Plutus Por lo que este año en julio debería salir lo mismo El guantelete de Plutus o el desafío de Plutus Si este es el caso, que todavía no se sabe información 100% oficial De cuál es el evento que se viene ahora en julio Si este es el caso, que lo más probable es que sí sea Que salga el desafío de Plutus O quizás alguna copa espacial podría llegar a pasar Pero yo creo que lo más probable es que salga el desafío de Plutus Básicamente va a ser lo mismo que el año pasado Pero la única diferencia es que van a cambiar el tema de las recompensas seguramente O sea, las recompensas del pase de batalla Y las recompensas de plasificación seguramente la cambien Y en lugar de ser, por ejemplo, Nobilis Sefir Como diseño de nave que se lleva en el rango 1 hasta el rango 3 O sea, hasta el rango 5 Sea otro diseño que puede ser, vete tú a ver Algún diseño nuevo que saquen de aquí a julio, ¿vale? Pero bueno, eso es lo único que van a cambiar Y ya está, va a ser el mismo evento seguramente Esto es lo más probable, ¿vale? Esto todavía no es oficial, pero es lo más probable Ahora bien, ¿en qué consiste el desafío de Plutus? Básicamente es una puerta, ¿vale? Es una puerta en donde tú puedes entrar Claramente está, pero no es que tengas que armarte una CPU acá Con Polychromio O una CPU con algún recurso que nadie puede conseguir O sea, que nadie puede entrar a hacer el desafío de Plutus Sino que es una puerta que aparece siempre Y que directamente puedes entrar a ella desde X1, ¿vale? Desde X1 y también hay otra desde X8, si no me equivoco ¿Vale? Está la fácil y el desafío de Plutus Que es como la media o la difícil Pero bueno, desde X1 deberías poder entrar al desafío de Plutus ¿En qué consiste? Es una puerta como cualquier otra Donde te aparecen bichos especiales Eso sí, de el desafío de Plutus Por ejemplo, los bichos que están por acá El Coteló, el Cotco, el Auda Du Aura Dungin El Lacryon, el Natal Nap Y también el Plutus Ahora se llama el desafío de Plutus El Plutus es el jefe que aparece al final del desgraciado Y está protegido por torretas Por escudos, que no les pueden hacer daño Y tienen que destruir los escudos Tienen que destruir las torretas para poder matarlo Y poder terminar la puerta Así que básicamente, ese es el desafío de Plutus Va pasando por oleadas Donde te van a aparecer Coteló, Cotcot Estos bichos están a dar estas recompensas, ¿vale? Que están por acá Y algunos bichos son más difíciles que otros De poder matar hasta que llegas a la oleada final Que se divide como en tres etapas o tres fases Tienes la etapa donde te aparece el jefe Plutus Rodeado de torretas Tienes que matar al desgraciado de las torretas ¿Vale? Para poder intentar matar al desgraciado del jefe Plutus Las torretas te van a andar manzando Manzando, eh Lanzando misiles Para reventarte el objeto Ahí es donde entra nuestro mejor amigo ¿Vale? El Wajea El Wajea El Cabeza de Pichula El Cabeza de Guerra Que es un misil Que te quita como 300.000 directo a la vida O sea, te revienta la vida ¿Vale? O sea, te destruye Te destruye Y te dan ganas de pegarte un tiro Y salir de la puerta O sea, te cagas Directamente te das diarrea Y tienes que desconectarte Para ir al baño a cagar A limpiar Todavía está todo sucio Así que bueno Eso Las torretas te lanzan El desgraciado del Wajea Luego cuando destruyes Las cuatro torretas que son ¿Vale? Cuando destruyes las cuatro torretas Tienes que entrar A la fase número dos Son tres fases Entras a la fase número dos La fase número dos Son una especie como de zonas ¿Vale? Son como una especie como de balizas Donde tú tienes que desactivar Esas balizas Cada baliza tiene como una zona verde Alrededor ¿Vale? Esa zona verde Tú tienes que estar dentro de esa zona Para desactivar esa baliza No me acuerdo cuántas balizas son Pero son varias balizas ¿Vale? Tú dices bueno Fácil Me pongo arriba de la baliza Y ya está Y es que no es tan fácil Porque el desgraciado del jefe Flutus Al igual como hacían sus torretas Que son unas desgraciadas Te lanza también Wargeas Te lanza también misiles El desgraciado Mientras tú estás Desactivando sus torretitas O sea sus balizas El desgraciado te va lanzando misiles Y tú tienes que esquivar Si no te revientan el objeto Te revientan la vía O tienes que destruir los misiles Puedes disparar O puedes destruir Se destruyen como de un disparo Dos disparos Los misiles Entonces cuando ya Desactivas todas las balizas Entras a la fase 3 Y ahí ya Tienes que pelear Con el desgraciado del jefe Flutus Es relativamente fácil de matar El problema es que El desgraciado a veces Te congela Y cuando te congela Se mete un petardo en el ojete Se mete un petardo en el ano Y empieza como a volar Vete tú a salir Como una especie como de propulsor O sea chorro Y el desgraciado Vuela súper rápido Y te va dejando minas Una especie como de Jefe musulmán No sé Te deja minas el desgraciado Para que de esa manera Explotes y mueras Así que bueno Si te comes esas minas Te revientan la vida Y mientras tanto También te va tirando Los misiles Que son los guardias Así que bueno Eso Pero no es tan difícil De poder matar al desgraciado El jefe Plutus Y en eso coincide Cuando tú matas al jefe Plutus Te va a dar alguna recompensa Que de momento no se sabe Qué recompensa va a ser Este año 2022 Te va a dar alguna recompensa Y también Vas a tener como una especie Como de clasificación ¿Vale? La que tenemos por acá Recompensa de clasificación ¿Cómo terminas en el top 1 O del top 1 al top 10 del evento? Tienes que terminar rápido La puerta del guantelete de Plutus O el desafío de Plutus Mientras más rápido la termines Más puntos vas a obtener Y vas a ir avanzando En el rango O la tabla de clasificación ¿Vale? Para poder llevarte estas recompensas Eso es el jefe de Plutus Ahora Las recompensas que van a hacer El 2022 Este año No se saben Seguramente la novita No va a ser Va a ser otro diseño Y el resto seguramente será Exactamente lo mismo ¿Vale? Y ya luego el pase de batalla Tampoco saben cuáles son las recompensas Pero bueno Seguramente será Más o menos parecido Y quizás seguramente Te pongan alguna nave Para conseguir Por tu llave de pase de batalla O quizás te pongan Algún diseño extra especial También en el pase de batalla Para conseguir con tus llaves Del pase de batalla Y ya está Ese es el evento Que se debería venir En julio De momento no hay más información Al respecto ¿Ok chicos? Pero bueno